Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Que babado me dijo a mi Yo soy quien te esta cuidando Que babado me dijo a mi Yo se quien te esta velando Y se quien te esta tirando Pero a ti no te entra na Yo siempre te estoy cuidando Pa' que no te pase no Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Ay que yo sueldo mi perro Cojo mi muleta Me pongo mi capa y camino pa' allá Y en cuanto yo llegue todo se te irá Todo se te irá Y pa' quien lo tira Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babado Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babado Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla Yo soy babado Yo soy babado Camino arara y con mi trabajo la tierra tembla ¡Ay, naba! Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Ay que yo llamo a Babalú, él viene pa' acá, porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Que tú me tiras fluido si te vas para atrás, porque Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Ay que yo traigo saoco y tú lo verás, que Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Llamo a Babalú, él viene pa' acá, Babalú conmigo anda Él viene pa' acá, vámalo conmigo, anda